Entérate, 60 segundos, con Paulita. Estaba previsto que la serie Lucifer finalizara luego de su quinta temporada, pero parece que Netflix tiene otros planes, ya que supuestamente la plataforma de streaming está negociando rodar una sexta entrega. Brad Pitt ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto con su rol en la película Once Upon a Time in Hollywood, y se podría decir que está en uno de los momentos más destacados de su carrera tras varios años alejado de la industria por sus problemas personales. Sin embargo, el actor de 56 años de edad decidió alejarse de las cámaras por un tiempo. La modelo venezolana con ascendencia asiática, Josie Chan, de 21 años de edad, no quedó entre las candidatas seleccionadas para optar a la corona en el Miss Venezuela 2020. El venezolano Antonio Díaz se impuso con la medalla de plata en la final de Qatar, en Dubai, siendo la primera vez que esta disciplina es incluida en uno de los Juegos Olímpicos. Con este logro, el sensei abrió las puertas de la Premier League de Karate, asegurando su cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las grandes ligas impusieron sanciones a los altos mandos de los astros de Houston por el escándalo del robo de señas, pero evitaron castigar a los jugadores de la franquicia para evitar un conflicto en la Asociación de Jugadores de Béisbol. No esperes a tener sed para hidratarte. Toma al menos ocho vasos de agua al día para mantenerte saludable. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.